¿Qué tal amigos? Soy Raptor DJ y en esta ocasión me voy a alejar de la temática central de mi canal porque como lo dice el título del video, voy a pintar este par de tenis. A simple vista pareciera que no necesitan un retoque de pintura, pero antes de verse así, se veían así. Como pudieron darse cuenta, el deterioro que tiene el tenis está más presente en este, en el pie izquierdo. Ya, al menos así de cerca, pues ya pueden notar que está muy, pues blancuzco, ya está perdiendo mucho su color. Del resto no tanto. ¿Por qué se dañó tanto el pie izquierdo y no el derecho? Pues no lo sé. Pero lo que quiero hacer es recuperarlos. Realmente no los puedo vender porque, pues no creo que alguien los quiera. Pero pues tienen un... todavía están en buen estado. Como pueden ver, la suela no está muy gastada. El hopper no tiene ningún hoyo, no tiene ningún daño. Está bastante entero. Y pues les quiero dar un poco de vida nueva a estos tenis para, pues acabármelos realmente, que se vean bien. Bien, este tenis es un Nike SB Free del año 2014. No tiene nada de especial. Realmente, pues es un beater. Pero me lo vendió un amigo que compraba tenis en línea y los revendía. Solo compraba tenis de skateboarding. Y pues él me dijo que este color wey no llegó a México. Dijo que a México solo llegó negro y azul marino. A mí no me consta, pero a mí me encanta este tenis. Lo que sigue es ponerlos a secar para después aplicar más skin tape en la suela, en la lengüeta, en las partes que no quiero que se pinten. Pues por fin ya está seco el par. Ya se pueden dar cuenta de que sí, en efecto, está muy dañada la gamusa. Esta parte está casi completamente blanca y el resto, pues, no se ve tan bien. Ya digamos que el color está un 50% de lo que fue cuando lo compré. Y también ya lo protegí. Ya le puse tape en toda la suela. Y tampoco puse tape en la lengüeta. Pues, simplemente voy a tener cuidado. Esta pintura se tiene que diluir en alcohol porque llega a ser muy espesa. Y con un simple pincel no alcanzas a esparcirla bien. Esta pintura tiene mucha adherencia a la piel. Es muy flexible, por lo cual no se empieza a craquelar la pintura con el uso. Entonces, el alcohol le ayuda a que se esparza de mejor manera. Forma más uniforme, realmente. La usé también en la parte de tela de este tenis. En la lengüeta, en esta parte de aquí. Sobre todo, lo que me gustó más fue en la parte del sock lining. Que, pues, agarró bastante bien el color y no perdió su suavidad. O sea, realmente quedó muy bien. Por esto creo que si agregó una cantidad de alcohol mayor, aunque tenga que poner un par de capas extras, va a quedar muy bien. Ahorita la prioridad ya no es la textura porque la gamusa ya no la tiene. Solamente busco que quede... Pues que el color esté un poco más vivo y darle un poco más de uso. Entonces, voy a empezar a disolver la pintura. ¡Suscríbete al canal! Pues, el taping no salió demasiado bien. Se escurrió demasiada pintura. No tanta. Lo que voy a hacer ahora es quitarla con acetona. Pues este es el resultado final. Algunos comentarios al respecto. Como yo comentaba antes, la textura de la gamusa ya se había perdido por la suciedad. Y, pues, esta no mejoró. La condición no mejoró. Solamente quedó igual. La pintura sí agarró bien al material. No le dio más suavidad. Pero tampoco le quitó la que tenía. Entonces, como un buen método para darle vida a unos tenis, está bien. A unos tenis algo gastados. Ya gastados realmente. Algo viejos. Para pintar gamusa tal cual, no lo recomiendo. Porque van a perder la suavidad del material. Incluso tiene un acabado algo brilloso. Parece que ya es completamente sintético. Tal cual no me termina de encantar el acabado. Pero, pues, ya tienen vida para salir un rato más. Hasta que me los acabe por completo. Voy a dejar unas fotos al final. Y muchas gracias por mirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!